Heráclito alumbró un nuevo importantísimo campo de trabajo para la filosofía que pasará a formar parte del corazón mismo de la propia disciplina estará en el centro de la filosofía un campo que se convertirá de algún modo en el sello favorito de distinción de la actividad filosófica y esta es la reflexión crítica en torno al problema del conocimiento es decir, la reflexión crítica en torno a las formas, métodos y medios que tenemos los seres humanos para adquirir conocimiento tanto acerca del entorno que nos rodea como de nosotros mismos epistemología en griego significa literalmente estudio o discurso acerca de la ciencia o estudio acerca de la verdad es decir, la epistemología es un análisis crítico de todos aquellos saberes que se pretenden verdaderos e incuestionables así fijaros, la epistemología es una disciplina extremadamente importante para el desarrollo del pensamiento occidental racional y científico ya que estudia y analiza la validez misma de lo que el ser humano entiende como conocimiento auténtico como conocimiento válido algunas de las preguntas clásicas de la epistemología serían las siguientes ¿Cómo podemos saber que una afirmación, un conocimiento determinado es verdadera? ¿Con qué medios contamos los seres humanos para validar la verdad de una afirmación? ¿Cómo podemos estar seguros de que no tomamos por verdaderas premisas que en realidad son falsas? ¿Ideas que en realidad no están bien demostradas? ¿Cómo aprendemos los seres humanos cosas ciertas acerca del mundo? ¿Cuáles son nuestras herramientas para captar la realidad? ¿Pueden fallar estas herramientas? ¿En qué medida los sentidos y la razón son vías seguras para el conocimiento? ¿En qué se sustenta la objetividad de un saber? ¿Y hasta qué punto nuestra subjetividad personal introduce una especie de curva de desviación de error en nuestro conocimiento acerca del mundo? ¿Cómo podemos comprobar la epistemología? Alumbrada por Heráclito es una de las ramas más interesantes y decisivas no solamente para la filosofía sino para cualquier saber, para cualquier disciplina La respuesta que nosotros ofrezcamos a la pregunta alfa a la pregunta principal de la epistemología será además otro de los elementos que justifican y que explican la gran división en dos bandos de la historia de la filosofía que hemos visto en las clases anteriores Pero, ¿cuál es esta gran pregunta alfa? ¿Cuál es la grandísima pregunta de la epistemología? Fijaros La pregunta es la siguiente ¿Es posible para el ser humano alcanzar el conocimiento seguro de alguna verdad? Es decir, ¿puede realmente el ser humano en sentido absoluto, en sentido perfecto conocer algo con verdad? A esta pregunta la historia de la filosofía ha ofrecido tradicionalmente dos grandes respuestas Por un lado, a esta pregunta se ha contestado no Los que han contestado no han sido los filósofos pertenecientes a la llamada corriente del escepticismo nacido en el periodo helenístico en el periodo tardío de la antigüedad y que nosotros estudiamos en detalle en nuestro curso La secta del perro y los señores de la duda cínicos y escépticos en el helenismo tardío Estos autores sostuvieron que a la pregunta de si es posible conocer solo podemos contestar con que no El conocimiento seguro, cierto e indubitable le es imposible al ser humano según los escépticos ya que el hombre no está capacitado para entender el mundo hasta su final Nos movemos simplemente entre sombras entre opiniones, creencias pero nunca, nunca podemos alcanzar verdades absolutas y verdades definitivas Evidentemente, los escépticos tendrán diversos rangos en su propuesta Algunos negarán cualquier tipo de ciencia y conocimiento y otros, en cambio, pues siempre aconsejarán prudencia siempre aconsejarán que se hagan numerosas pruebas de cualquier conocimiento para estar más o menos satisfechos con la justificación de un conocimiento aunque nunca podremos saber si es completamente verdadero Bien, frente a los escépticos otros dos grandes grupos de filósofos contestaron a la gran pregunta de la epistemología con la respuesta sí Sin embargo, entre ellos se distinguieron respecto al tipo de medios que el hombre debe emplear para acceder a ese conocimiento cierto y seguro Es decir, según ellos sí podemos conocer la verdad pero cada uno dirá que para ello tendremos que emplear una herramienta distinta Por un lado, los empiristas sostuvieron que la vía principal el camino principal la herramienta principal del ser humano para obtener conocimiento son nuestros sentidos Aquí, en esta línea estaría, por ejemplo Tales, Anaximandro, Anaximenes al igual que Aristóteles y, por supuesto todos los científicos experimentalistas de la modernidad y de nuestros días En cambio, por el otro lado los racionalistas sostuvieron que sólo la razón pura la mente pura abstracta del hombre es capaz de alcanzar verdades seguras y fiables Por supuesto, por supuesto En este bando está la posición de Pitágoras que, como recordamos consideraba que la mente accedía a la matemática y que la matemática era ese lugar de la verdad También estará, por ejemplo Parménides, Platón y, por supuesto los grandes racionalistas modernos como Descartes o Leibniz Efectivamente, cada una de las escuelas introducirá sus propias particularidades sus propias divisiones que nosotros iremos analizando en nuestros cursos acerca de cada uno de estos autores pero, digamos que la gran diferencia la gran escisión está en esta idea Ahora, por tanto atentos con el nacimiento de la epistemología gracias a Heráclito el reto de la filosofía ya no estará solamente en comprender en explicar el mundo de la naturaleza el mundo físico sino, atentos en entender cómo lo comprendemos y cómo lo explicamos los seres humanos Es decir cómo nos representamos nosotros los hombres la realidad y además en qué medida esta representación puede estar distorsionada por nuestra arquitectura mental y sensorial Heráclito, por tanto fundó una de las ramas más célebres más ilustres e importantes de la filosofía que hoy en día además sigue siendo asignatura obligada para toda persona que se dedique a cualquiera de las llamadas ciencias exactas y también ciencias empíricas que hoy seguimos cultivando Como hemos dicho al comienzo la obra de nuestro gran Heráclito presentó una tercera gran novedad ya que introdujo en la reflexión filosófica en la recién nacida filosofía una profunda crítica a la política el sistema de gobierno por tanto y el modo óptimo de regirse los seres humanos en el ámbito social pasa a formar parte de los intereses propiamente filosóficos parece ser que en la época en la que Heráclito vivió en Éfeso el modelo político que regía esta polis era precisamente una democracia como bien sabéis la democracia no fue ni mucho menos exclusiva de Atenas ni apareció en Atenas por primera vez sino que fue un modelo adoptado por muchísimas otras polis como fue Crotona a la que Pitágoras le dio boleto y también la propia ciudad de Éfeso sin embargo nuestro filósofo no estaba muy cómodo con su democracia fue un sistema de gobierno profundamente despreciado por Heráclito ya que la consideraba como un modelo degenerado absolutamente degenerado porque en ella lo único que verdaderamente estaba operando era una tiranía de la mayoría es decir una tiranía de las decisiones impuestas por la masa vulgar e ignorante la idea del peligro de la democracia de hecho no quedó olvidada en la obra de Heráclito sino que fue una idea adoptada por todos los grandes pensadores de la Grecia clásica tanto en Platón como en Aristóteles lo único que vamos a encontrar son pestes sobre la democracia estos dos grandísimos pensadores la vivieron la estudiaron y se dieron cuenta de que a pesar de sus muchas virtudes también era enormemente grande y peligrosa su degeneración sobre todo cuando las malas decisiones reciben una legitimidad tan fuerte tan difícilmente cuestionable como la legitimidad que emana de la mayoría del pueblo sorprendentemente ninguno de los grandes filósofos griegos va a tomar a la democracia como el modelo político más excelente para ordenar la vida social del ser humano no es que defendieran tampoco las dictaduras ni las tiranías tranquilos pero tanto Platón como Aristóteles cumplían de alguna forma su papel ya que la filosofía es una actividad crítica la filosofía busca la pregunta y la fisura del sistema para advertir de sus fallos y no simplemente se limita a aplaudir simplemente lo que hay leer algunas de las críticas de los clásicos a la democracia a veces es absolutamente demoledor porque no les faltan razones uno casi siente sudores fríos al ver como el mejor modelo de gobierno o al menos el menos malo que se nos ha ocurrido hasta ahora tiene también zonas extremadamente oscuras sobre todo en lo que hace a la manipulación de la opinión de esta mayoría y con ello a la perversión absoluta de la legitimidad que acaba siendo instrumentalizada para satisfacer a los mismos intereses particulares de siempre pero además con la sensación de que encima somos libres de hecho este tema de la manipulación no solamente se da ahora con las redes sociales sino que también se daba en Grecia y la llevaban a cabo los llamados demagogos eran un conjunto de candidatos a la política que solían dar discursos ofreciendo al pueblo distracciones promesas falsas arrengando a las masas para conseguir simplemente los votos y mantenerse en el poder no sé si os suena de algo por tanto y lo más importante aquí es que la inclusión de la política en la reflexión filosófica es una innovación absolutamente propia de Heráclito habíamos visto que Pitágoras ciertamente tuvo pretensiones políticas llegó a gobernar Crotona pero no tenemos noticias de que escribiera tratados políticos o que abordara la cuestión del gobierno político desde un punto de vista crítico o filosófico por tanto podemos decir abierta y libremente que Heráclito fue el primer politólogo el primer filósofo de la política de nuestra historia junto a la crítica de la política del momento la obra de Heráclito ofrece otro punto terriblemente controvertido atentos una radical visceral y muy irónica crítica a la religión con los primeros milesios habíamos visto que simplemente sus teorías no se hacía referencia alguna a los dioses olímpicos para explicar la naturaleza es decir se les ignoraba y sólo implícitamente se les rechazaba al ofrecer explicaciones físicas alternativas a fenómenos espiritualmente vinculados con los dioses como el rayo el trueno o el arco iris en cambio en la obra de Heráclito este atrevimiento se agudiza ya que nuestro filósofo no sólo no va a incluir a los viejos dioses en su explicación del mundo físico sino que va a criticar abiertamente tanto los rituales como las ceremonias y todas las supersticiones que rodeaban a la práctica espiritual de su momento y además lo vamos a ver hay tortas para todo el mundo por un lado Heráclito va a criticar duramente la tradición propiamente Elena es decir al panteón olímpico con sus tradiciones con sus sacrificios y por el otro nuestro filósofo que era perfecto conocedor de la propuesta introducida por Pitágoras por esas ideas que los pitagóricos estaban popularizando en Grecia va a despellejar literalmente vivos a los pitagóricos a los que no podía ni soportar ahora ya podéis imaginar a qué tipo de filósofo le cae bien Heráclito y a qué bando de la gran guerra pertenece nuestro filósofo del movimiento y de la crítica de hecho al principio os he dicho que Heráclito había desarrollado campos como la teología pero es en este sentido como Heráclito hizo teología Logos como sabemos significa discurso discurso racional análisis racional y Theos significa Zeus o divinidad Dios la teología es por tanto el estudio de los dioses pero Heráclito la va a hacer de una forma muy sorprendente nosotros estamos más bien acostumbrados a que los teólogos alaben la religión de la que están hablando que curiosamente casualmente siempre suele ser la suya y sin embargo Heráclito lo que va a hacer dentro de su teología va a ser criticarla es decir la teología no tiene que ser necesariamente positiva hacia esa religión sino que puede ser una crítica radical como la que de hecho realizó Heráclito lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos también de historia de la ciencia y de historia del arte visita nuestra web anamilecan.com y recuerda este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación si quieres apoyarnos conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura gracias